Pia, 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 no hay sana, anoche colgado en la rama Preguntándome que iba a hacer, yo no sabía de nada Craneo a resolver, sin revolver, siempre busco el cambio, nunca el volver Pero que todo cambie, la suela la cara y la pena no quieren que caiga Mientras todos bailan, quieren mi renuncia y yo que no paro, caí en la chapa Volví a construir otro tipo de etapa, capas, materiales que te pueden seducir Tengo motivos, razones que vivo, sigo, mantengo el pie, a cada lado cuesta dormir De tanto seguir enveñado, me parto del pecho que muero, coronado Huelo fortuna y eso que no hay nada a mi lado, potre lado, viejo tener resultados Estoy con mis niva, huy que una pared se activa, entre fritas creando poesía Yo vengo al que siga, no busco un guía, ni algo material, busco sendero tras liga Vía, 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 no hay sana, noche colgado en la rama Preguntándome que iba a hacer, yo no sabía de na' El resultado llega por ti, solo saben hablar, porque hablar, hablan todos No estoy pa'l decoro, ganancias pa'l foro, ignoro a los fecas que piensan el como Si a lo hago y les gusta como me muevo, cada que salgo respiro el aire, conozco los buenos No vives, cambiamos los genes, somos algo de los que se mantienen Tenemos lo que ellos quieren, cruce mis límites, que no existe de manera justa Comenta el porcentaje, alto voltaje, de tanto cableado, todo a su lado, miro nena al costado Mi cuero patea, no hay quien lo crea, no me meto en asuntos, ni lo pregunto, concuerdo a mi gusto Presupuestos, justos, astutos, retratos, los oráculos, sabemos momentos justos Estamos llegando al lujo, practico los lucros, sepulto los trucos, siempre regalas Nada de truto, nada for free, vamos por toda la estancia, no hay carencias y ansias Senderos que marcan distancia, los perros ni en miadra, quedan detrás y cazoneando en la parca, apretados sin marca, tomando ganancias, fraccionando mis partes en ansias For real, my shit, con sed de que estás sin elixir, el equivoco es inocuo, siempre prendiendo la clean Sin cumplir, lo tanto hay que regalar, pero lo que quiero es saciarme, esperarme, para no fuera de miadra Vida 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 Vida